El día de ayer inició el programa HRGPS en el cual las municipalidades de Orotina, Esparza y San Mateo se unen a Cinde en el mapeo de las capacidades de recurso humano existentes en nuestro territorio con el fin de continuar mejorando la formación y capacitación académica en función de la atracción de nuevas empresas e inversiones. Es muy buena, es importante venir a agregar este tipo de pruebas. Nos van a ubicar y nos van a decir la capacidad que tenemos en el caso del idioma. Hay que aprovechar la oportunidad, de verdad vengan, acérquense a este programa que está impulsando la municipalidad. El programa se basa en la aplicación de una prueba en línea en donde todos los participantes tienen la oportunidad de ingresar a la base de datos de talento humano de Cinde, la cual alberga una gran cantidad de empresas en busca de personal laboral. A la vez, el programa ofrece la posibilidad de obtener de forma gratuita la certificación de inglés BELT, la cual, fuera del programa, posee un costo económico importante. Creo que es una oportunidad que los jóvenes orotinenses debemos aprovechar, ya que gracias a esto se nos pueden abrir muchas puertas a futuro con respecto al empleo. Las pruebas son abiertas a todo público sin importar si la persona habla o no habla inglés o si su nivel de inglés es básico. Es importante recordar que solo se otorgarán 300 pruebas gratuitas hasta agotar existencias, por lo que la Municipalidad de Rotina le invita a aplicar la prueba lo antes posible. Si desea llevar a cabo la prueba y quiere conocer más al respecto, la Municipalidad de Rotina ha habilitado un espacio en su nueva página web con toda la información necesaria para que usted pueda aprovechar esta oportunidad. La Municipalidad de Rotina y Sinde los invita a realizar la prueba, a todos aquellos que quieran ser mapeados y además tener su certificado de nivel de inglés. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresen al www.muniorotina.go.cr, raya inclinada, se foca. Ahí hay un botón donde dice HR GPS habilitado y empiezan a hacer la prueba. Le recordamos que tiene tiempo para ejecutar la prueba del 2 al 13 de septiembre. Música